Mi nombre es Daniel, soy de la Opción Técnica de Mecatrónica Básica, estoy en el Colegio de Ciencias Humanidades en el plantel Naucalpa, y mi proyecto está desarrollado con AROI. Tiene sensores de temperatura y humedad, reloj de tiempo real y una pantalla LCD. El propósito de este proyecto es exponer a plantas de una misma especie a diferentes tipos de luz. En el caso del organismo A, que sería la planta A, está expuesta a luz ultravioleta, en el caso del organismo B está expuesta a luz verde, y en el caso del organismo C está expuesta a luz azul. La LCD nos permite configurar y saber el estado de cada uno de los organismos. Podemos configurar una alarma y podemos saber el tiempo. ¿Para qué nos podría servir esto? Para poner una alarma y regar a todas las plantas para que las condiciones en las que crezcan sean las mismas. En el caso del estado, nos permite saber el estado del organismo A, que es el ultravioleta, el organismo B, que es el organismo verde, y el organismo C, que está expuesto a luz azul. En el caso del organismo que está expuesto a luz verde, podemos saber su temperatura, humedad, y si la he regado últimamente. Aquí me marca su temperatura y su humedad, y me puede marcar si la he regado últimamente. Últimamente la regué y es correcto su lectura. Aquí nos muestra también la fecha actual y la hora en la que estamos, por lo que posteriormente podemos configurarlo para que al paso de un mes, las plantas sean evaluadas. Ese es el propósito principal del proyecto, y lo desarrollé para que los maestros de biología puedan dar una idea a sus alumnos y puedan ejemplificar el crecimiento y el proceso de fotosíntesis y germinación en la materia de biología.